Hola amigos, soy Xenia de Mundo Animal y hoy vamos a enseñaros el Tidal 35, que lo tenemos ahí, porque aquel se me ha roto, estoy cansada ya de que cada vez que lo apago, tenerlo que estar limpiando muchas veces para que vuelva a ponerse en funcionamiento le cuesta mucho y he decidido comprarme el Tidal 35. Bueno, pero antes vamos a la sección de los saludos, que es lo que todos estáis esperando. Y vamos a saludar a Damián Esquivel, que dice que si no su ojo se pone muy triste, pues habrá que saludarlo. Vamos a saludar también a Omelia Sosa y vamos a saludar también a Lucía por el Mundo. Así que un besazo para los tres y un gran abrazo. Bueno, pues vamos a ver el Tidal 35. Vamos a ver cómo es. A ver, ¿te acercas aquí o...? Y así lo abro aquí. Vamos a ver el Tidal 35, ¿qué tal? Porque claro, yo tengo el 75 y el 110, pero el 35 no. Bueno, me falta el 35 y el 55. Perdón, el 35 ya lo tengo. Ahora solo me faltaría el 55. Aquí lo tenemos. Es como esos, pero en pequeñito. Como veis. 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 Gracias por ver el video. 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 Pues ya lo hemos limpiado y así ya nos soltaba polvillo blanco. Lo pongo ahí dentro y ahora me voy a por los canutillos que habían en este filtro. Lo voy a quitar ya de paso también. Llevo ya dos o tres días el acuario este sin filtro porque no me llegaba el tiral. ¿El qué? El agua un poquito. Mañana lo limpiaré. Hoy no he tenido tiempo de limpiar los acuarios. No, lo que es el filtro no, el filtro está limpio y el agua del filtro también. Estos son los canutillos que voy a sacarlos y a ponerlos allí. Estos son los que están ya con las bacterias. Así que meteremos este que es el que tiene ahí todas las bacterias. y todo esto lo metemos ahí dentro. Lo tapamos. Lo que estoy mirando... Ah, vale, que este tiene la rodrecita aquí. Vale, los otros la tienen aquí. Mirad, no me había fijado en esto. Los otros la tienen aquí y esto la tiene aquí arriba. Claro, como es más pequeño, pues el caudal es por aquí. Vale, más o menos. Muy bien, pues vamos a enchufarlo a ver qué tal. Vamos a quitar todo esto. Sí, sí que hace falta quitarlo. Es que luego tengo un jaleo de cables por ahí. ¡Qué flipas! Bueno, voy a... no, es que estaba investigando a ver qué era esto. Y esto se quita para limpiarlo. Esto es donde está el motorcillo. Claro, esto es un motor. Pues vamos a ponerlo. Lo que pasa es que se queda muy... a ver. Sí, pero es que este no tiene rosca, no es... no es igual que los otros. No. A ver. Ah, vale, así. Ya lo tengo. Ahí. Ahora sí. Perfecto. Eso es para regularlo, ¿no? Sí, claro. Bueno, lo saco otra vez, con lo que me ha costado. Aquí abajo, la ruedecita esta, es que estaba puesta ahí. Ah, vale. Y entonces no... se me caía hacia atrás. Entonces, si quieres más o menos, pues... lo regulas así. Y lo voy a poner así, que así me está perfecto. Vale, pues vamos a enchufarlo. Este ya sabéis que no hace falta ponerle agua dentro ni nada primero, porque ya se ceba él solo. Lo que me parece que no va... espera, voy a... Que necesita más agua, porque no llega... Sí, el acuario. Un poquito más agua, porque no llega, verás. Como lo enchufo... Ahí. Lo voy a enchufar. Y en el acuario le tendré que poner un poquito más de agua. Qué difícil está esto. Ahí. No sé si está bien apretado. Creo que sí. ¿Ves? Se está cebando, pero muy poquito. Voy a poner un poco más de agua en el acuario. Ya. Ya funciona. Pero necesita más agua el acuario. Ah, vale. Ahora. Sí, sí. Pero necesita más agua, ¿no? Pensaba que no. Pensaba que necesitaba más agua, pero no. Uh, cuánta porquería. Es que lleva el acuario tres días sin filtro. Y ahora hasta que no se limpie este un poco. Pero sé que voy a llenarlo un poco más de agua. Bueno, hoy lo dejaré así. Ya mañana, como tengo que hacer limpieza de acuarios, pues ya lo limpiaré y pondré más agua. Por fin. El Tidal 35. Ya tenía ganas. Hay que le ha puesto un termómetro. ¿Dónde? Sí, eso es un termómetro. Ya hace tiempo que lo tengo. Es un termómetro digital. También quería hacer un vídeo sobre eso, pero Oscar ya me lo ha... Bueno, no lo he visto. Haremos un vídeo sobre qué termómetros son los mejores. Pero bueno, eso en otro vídeo. Ahora ya habéis visto el Tidal 35. Así que yo creo que en este vídeo ya está todo dicho. Así que un fuerte abrazo para todos. Suscribiros, darle a like, dejad los comentarios, ya sabéis todo eso. Beso a todos y un fuerte abrazo. Chao. Chao. Chao.